¡Hola! ¿Cómo están todos? Bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo videíto Videíto de Minecraft Bueno, pues esta vez nos encontramos en una cueva Y en la cual tenemos atrás un generador de mobs Nos encontramos un generador de mobs Y dijimos, ¿Por qué no hacer aquí esto? Y nos dimos cuenta que caen aldeanos zombies Lo que decidí es hacer, transformar a los aldeanos zombies Y hacer que vivan en una aldea La aldea no está terminada completamente Tenemos lo básico para que sobrevivan los aldeanos Si tenemos éxito Y creo que tenemos éxito porque este video ya va a ser publicado Tendremos otro video donde veremos cómo está nuestra aldea Cómo cambió toda nuestra aldea Ahora lo que tenemos que hacer es Transformar a este aldeano Hacer que se haga un aldeano Para que así pueda venir a nuestra aldea Vamos a verla Aquí a esta aldea para que trabaje Y así puedan reproducirse y tener más aldeanos Allí con los aldeanos es mucho mejor conseguir las cositas Mira, ahí está nuestra campanita Con los aldeanos se consigue mejores cosas Aunque son un poco carejos Pero si sabes crear máquinas y generadores Todas esas cosas Es fácil conseguir cosas con los aldeanos Así que aquí tenemos las cositas La manzana La persión de daño Ahora lo que tenemos que hacer es curarle Darle de comer la manzanita Para que esto tenga éxito A ver, vamos, vamos Botemos de hecho Listo Ahora la manzana Podemos leer Ya está Creo que se demora un rato Así que Vamos a ver Cuanto se demora Y esto pongámosle en modo rápido Así que Sin más que decir Adelantemos esto Porque va a ser muy largo Este va a ser nuestro primer aldeano El que va a fundar nuestra aldea Oh, miren ahí lo tenemos Se ha transformado en un aldeano Yeah Hemos logrado conseguir que venga la aldea Lo hemos hecho un aldeano herrero Con el aldeano herrero se consiguen Lo que son las campanitas Son esas campanitas para que Ahí puedan Puedas generar tu propia aldea Sin las campanas no se puede Ahora lo que tenemos que hacer es Terminar la aldea Hacerle más construcciones Mejorar ciertas cosas Y protegerlos Que no caigan Su ambis Nada de eso Bueno pues conmigo Hasta la próxima Y veamos que pasará Con nuestra aldea Nos vemos ¡Vamos!